El Zavalle se presentó este viernes a la CPDH para pedir que se haga justicia en cuanto al aborto que supuestamente le provocaron mientras estuvo detenida. Vine aquí a la CPDH, mi motivo era venir a meter denuncia acerca del aborto que tuve estando secuestrada. Hubo mucho maltrato psicológico al momento de que me agarraron, hubieron golpes porque me aventaban a la patrulla. También hacer la sentadilla bien abierta, completamente desnuda. Más que todo fue maltrato psicológico por estrés. El embarazo, según mi ginecólogo, todos los estudios que se hizo eran tres meses. Gracias a Dios yo estoy viva, pero que debido al ultrasonido que me hicieron, tengo restos del feto y tengo una fuerte infección vaginal y en mi ovario. Según mi ginecólogo dijo que podía quedar estéril. Entonces si llevaba mi tratamiento en tiempo y forma, habría posibilidad de que volviera yo a tener un bebé. Si lo llevaba a cabalidad. Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, mencionó algunas violaciones a los derechos de la joven. Sí, es evidente que se cometieron una cantidad de delitos en el caso de Elsa, detenciones ilegales. A veces percibimos como tortura solo el hecho de arrancar uñas y eso, pero existen distintas formas de tortura. Y bien hablaba Elsa sobre la situación psicológica, privaciones emocionales, la humillación, actos de humillación son formas de tortura, el aislamiento y una cantidad de cosas que de manera sutil podríamos decir provocan o infringen dolor y sufrimiento al ciudadano. Podríamos estar ante un homicidio por negligencia, pues no prestaron el debido auxilio y por eso se dio esta situación. Rebeca Montenegro se refirió a la detención de su esposo Carlos Valle, quien ya cumplió 20 días de estar preso en auxilio judicial. Creo que él está siendo amenazado y yo le dije, Carlos, pero si no hay acusación, porque yo me doy cuenta, siempre voy a ordice a averiguar si hay algún tipo de acusación. No hay acusación por parte del Ministerio Público ni la parte ofendida que supuestamente, entre comillas, el día de la marcha dicen que él atacó a ese señor, pues tampoco no aparece. Para Noticias 12, Castalia Zapata.